Muy buenas tardes, estamos aquí un ratito en Acapulco, acaba de terminar un evento más en el cual se dio a conocer el programa para prevención de enfermedades en los animales, pero no quisiera adelantar, quisiera que por favor nos dijera de viva voz qué opina de este evento que se acaba de llevar. Este fue un evento de una revisión técnica, una auditoría técnica del programa para la erradicación de la tuberculosis covina en el estado de Guerrero que se viene desarrollando desde hace seis años por parte del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Guerrero en colaboración con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y de la Zagarpa. Entonces en esta revisión lo que se hizo fue analizar la condición que guardan los 25 municipios que integran las dos regiones costeras para poder ser declarados como municipios en baja prevalencia de tuberculosis de animal. En ese sentido, se ha terminado la revisión, ha habido hallazgos que se consideran como oportunidades de mejora en las cuales estaremos trabajando en el gobierno del estado y con la Zagarpa para estas oportunidades de mejora realizarlas. Perfecto, o sea, esto es muy importante para la salud de los animales. A lo mejor no se capta, a lo mejor por estarlo manejando diario no se sabe la trascendencia, pero la salud en todos los animalitos que comemos es muy importante porque de ahí va a permitir que la población sea una población sana y sobre todo en el estado de Guerrero. Así que el trabajo que ustedes vienen realizando es importantísimo porque prevé epidemias y enfermedades en todos los alimentos que consumimos. ¿Algo quisiera agregar, señor, que se nos haya pasado? Sí, el gobierno tiene razón. Finalmente, animales sanos producen alimentos sanos. Nuestro trabajo es que los animales estén sanos, que produzcan alimentos sanos, que no tengan enfermedades que puedan ser transmisibles a los humanos. Cuidamos la salud de los animales para cuidar la salud de la población. En ese trabajo estamos colaborando de manera muy estrecha con el gobierno del estado, con la Zagarpa, y que en ese sentido el gobierno federal, el gobierno del estado está trabajando para que lo que llega a la mesa de los guerreros sean alimentos sanos. Oiga, ¿su opinión acerca de que se le designan más recursos al alimento vegetal que al alimento animal? Son cuestiones de... ¿No sería mejor convertirle más al alimento animal, al producto animal? Sí, desde luego, eso es nuestro opinión. Nosotros trabajamos en la salud animal y en nuestra opinión es que debe invertirsele también más recursos a la sanidad animal. Yo no digo que más recursos que a la sanidad vegetal, que se otorgue más recursos a los dos, para que los dos puedan hacer nuestro trabajo correctamente. Ha habido ahí el compromiso por parte del gobierno del estado para que se le inyecten más recursos al programa de sanidad animal, sin demérito de lo que también sea para ser vegetal, que es una labor muy importante, desde luego. En su intervención, Humberto Zapatañorbe, el subsecretario de Desarrollo Rural, comentó que no se ha visto algún caso de que alguna persona, por consumo de algún vegetal o alguna fruta que esté agusanada o que esté descompuesta, haya sufrido alguna enfermedad. En cambio, en los animales, pues, sabemos que, por ejemplo, la cisticercosis u otras enfermedades que produce el animal se transmite al ser humano. Sí, bueno, eso es real. Y insistimos, ¿no? Lo interesante es que se le inyecte más recursos al programa de sanidad animal, pero también ellos tienen un trabajo muy importante que realizar, si bien es cierto que eventualmente no se transmiten enfermedades, si tienen una importancia económica muy importante en el estado de Guerrero, lo que es la cuestión vegetal. Entonces, yo creo que los dos son tan importantes y a los dos se les debe de inyectar recursos. Pues, señor, algo que sea de dar, algún mensaje para la ciudadanía. ¿Para los ganaderos? Bueno, para los ganaderos, que se está trabajando de manera muy fuerte con el gobierno federal, para que se erradique la tuberculosis en los bovinos, para tener animales más productivos, animales más sanos, y que no estamos poniendo el esfuerzo, ¿no? Y que tenemos todo el respaldo de los gobiernos. ¿Puedo regalarme su nombre completo? Ricardo Villafuerte Muñoz, médico veterinario. Soy gerente del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Guerrero. Gracias. Muchas gracias, señor. Le agradezco. Gracias.